Vamos a demostrar lo que produce nuestro blanqueador Vamos a hacer una muestra de lo que hace Vamos a simular una mancha ¿Alguna vez ustedes se han manchado con isodine? Es una mancha un poco fuerte Muy parecida a la mancha que te cae de mole O no sé de algún otro producto fuerte Este es un blanqueador que puede ser utilizado Tanto en ropa de color como ropa blanca No tiene el efecto del cloro Porque esta no es abrasiva Vamos a utilizar únicamente unos gratulitos Este es en polvo Y vamos a ver Fíjense con cuánto producto voy a tratar De enseñar lo que hace En una mancha Entonces observemos el vaso que está manchado Con isodine Y voy a echar Voy a ponerte la base blanca Ajá Entonces vamos a ver lo que hace Nuestro Nuestro producto Vieron la cantidad de producto que eché Vemos cómo están rompiendo en burbujas Y está empezando a hacer el efecto ¿Sí? Vemos cómo Vamos a pensar el El momento en que se está lavando Vemos el proceso Incluso se ve Un efecto como de Remolino Por el movimiento del agua Y vamos a ver qué sucede Yo empiezo a mezclar Empiezo a mezclar Empiezo a mezclar ¿Sí? ¿Sí? Y Esto es lo que sucede Y vamos a pensar Que normalmente hay mamás Que utilizan el agua Doble vez ¿Qué quiero decir? Saca la ropa Y vuelven a echar más En la misma Y vamos a hacer Vamos a ver el efecto que tiene En el Vamos a poner otra ropa sucia Con el mismo producto ¿Sí? Entonces ¿Qué quiere decir? Que sigue teniendo el efecto El producto Y Bueno Sabemos que estos productos No van a dañar el medio ambiente Se usan poca cantidad Porque están altamente Concentrados Y Vamos a Tener un beneficio Costo Por el Por la Porque el producto Es altamente concentrado ¿Sí? Eso es todo Más ¿Qué quiere decir? No van a dañar el medio ambiente